No sé cuántas veces se lo tengo que repetir. No está aquí. ¿Cómo sé yo que no está detrás de esa puerta? Porque entonces estaría mintiendo. Y yo no miento con esas cosas. Tal y como yo lo veo, solo hay dos opciones. O alguien lo levantó, o nunca llegó a salir de aquí. Usted lo vi ayer con sus propios ojos. Estaba aquí mismo. Y usted fue la última en irse. ¿Y la primera en llegar esta mañana? Por eso estoy segura de que tiene que estar aquí mismo. En algún lado. ¿Qué gano yo con esconderlo? Un buen negocio. Oiga, señora, ya me estoy hartando. El fiambre era su responsabilidad. Si ha desaparecido es cosa suya. Yo no soy un criminal. Y yo le digo a usted que cuando llegué a mi casa saqué los filetes, el lomo y el salchichón. Y el fiambre no estaba en la bolsa. Pues se le habrá caído por la calle. Yo ayer pagué 4,90 por el fiambre. Y de aquí salgo, o con el fiambre o con los 4,90. Oiga, señora, que tengo gente esperando. Y yo tengo toda la mañana para espantarle a la clientela. Así que usted verá. Sin el recibo no puedo hacer nada. Aquí tiene. Desde luego, hay gente con mucha cara en este mundo. Lo que hay es mucho sinvergüenza que nos toma los Dimash por idiotas. Buenos días. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!